muy pero muy buenas amigos de ajedrez live market estamos en este vídeo para hablarte de cómo comprar acciones de tesla 2021 así que si te interesa saber cómo invertir en tesla cómo comprar acciones en la bolsa cómo empezar a invertir en tesla motors este es el vídeo para vos sin dudas así que quedate hasta el final porque vamos a estar cubriendo primero es un buen momento para comprar tesla hoy pero también al margen de cuando estés viendo este vídeo si lo ves recién cuando sale o lo ves más adelante vamos a analizar algunos fundamentos que te van a servir siempre como por ejemplo cómo hacer para comprar las acciones de tesla a través de invertir en las acciones reales o en un contrato por diferencias o incluso poder hacerlo también en cds esto le sirve por supuesto a los que están en la república argentina pero el asunto de comprar acciones de tesla 2021 o hasta incluso más adelante también sirve para personas de cualquier país así que se nos está viendo desde españa de méxico de colombia les mandamos un saludo grande a todos ustedes nos ven también de perú este ecuador paraguay otros países así que este vídeo te va a servir antes de ir directamente al asunto de tesla te recomiendo que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste si sos nuevo por acá podés ahí abajo darle al botón de suscribirse y si activas la campana de notificaciones sabes que youtube cada vez que sacamos un vídeo nuevo te avisa automáticamente así que si te interesa esto de poder invertir en acciones si te interesa el mundo de las cripto monedas el dólar asuntos de tecnología como tratamos acá sobre whatsapp por ejemplo youtube todo lo que tiene que ver con google adsense y demás te recomiendo que te suscribas total es totalmente gratis y si quieres dejar un pulgar arriba unos comentarios ahí en la cajita de comentarios son siempre leídos y respondidos así que muy bien por todos los que lo han hecho vamos a directamente entonces a ver cómo comprar acciones de tesla 2021 y vamos a empezar hablando un poquitito de una noticia bastante bastante significativa que es la asociación o la unión de no solamente tesla si ya de por sí te es la tiene peso suficiente como para poder motivar a muchas personas a invertir en sus acciones sino también si consideramos a otro gigante automotriz como es toyota y pensamos en una sinergia de tesla y toyota bueno esto hace muchísimo más atractivas todavía las acciones de tesla de la que estamos hablando en este vídeo en particular si bien esto puede resultar un poquito extraño porque uno dice bueno toyota y tesla son competidores se disputan segmentos del mercado reciente yiente recientemente se reveló que podrían estar trabajando en conjunto para desarrollar una nueva plataforma sam eléctrica es y viviste la de las camionetas y entonces cuál es la idea detrás de esto que cada uno tiene algo que aportar ahí y la unión de estos dos o esta alianza comercial podría hacer que se abaratarán los costos en un segmento tan interesante como éste detrás de esto está la idea de que tesla se encargaría de dar soluciones tecnológicas por ejemplo la plataforma de control electrónico integrado el sistema operativo y toyota se concentraría en lo que tiene que ver con la estructura y los componentes esenciales del vehículo no es del todo loco pensar que esto es posible de hecho parece que están ahí las tratativas para esto porque ya entre los años 2010 y 2012 se habían propuesto desarrollar un automóvil eléctrico y fue cuando se dio al mercado la toyota rap 4 eléctrica que estaba equipada con el sistema de baterías de tesla después esta alianza se interrumpió por decirlo así pero parece que quedó una buena relación ahí entre el más y también toyota así que esta es una noticia que puede ser bastante relevante porque es un segmento digamos en el que se eliminaría competencia y que deja a tesla posicionado en un lugar donde como inversores nos resultaría atractivo estar que está sucediendo ahora con las acciones de tesla bueno en este mismo momento estamos haciendo el vídeo están en si hablamos en dólares en 628 dólares sacamos despreciamos los decimales para el caso de esta consideración y en el día de hoy creció un 2 puntos 75 por ciento si venís siguiendo las acciones de tesla y compraste más o menos en octubre o noviembre es posible que te hayas comido un bajón de casi el 30 por ciento así que si entraste en aquel entonces habrás visto que en estos últimos meses las cosas no vinieron resultando bien para tesla pero hay mucho pero mucho que considerar en una acción tan por un lado interesante y de altísimo crecimiento hay mucha gente creído muy pero muy bien invirtiendo en tesla tal es así que tesla tiene un per de escucha este número porque parece este irreal 969 dólares si el price per earnings está en 969 dólares pensando entre números entre 15 y 30 digamos son razonables según el sector pero es una locura una barbaridad qué quiere decir esto que por un lado las acciones de tesla están caras entre comillas porque el 969 es poner demasiada plata para comprar este acciones de tesla en vista de lo que éstas pueden retornar pero a su vez tener en cuenta que respecto de lo que venía cotizando hace decíamos unos meses atrás están casi un 30 por ciento más baratas de si hubiese centrado por ejemplo en el mes de fines de diciembre enero así que hoy por hoy en 628 dólares la acción y con hoy una suba que está llegando casi al 3% las acciones de tesla pueden tener una valoración bastante atractiva para marcar un punto de entrada desde el punto de vista de lo que tiene que ver más que nada con los los fundamentos de esta empresa hablamos un poquito de análisis fundamental si nos fijamos lo que es el precio actual con respecto a lo que viene costando la acción de tesla en las últimas 52 semanas las acciones de tesla estuvieron en el rango de entre los 90 y los 900 dólares así que en 628 629 dólares que es lo que está costando en este momento es un precio donde no las encontrás excesivamente baratas ni tampoco las encontrás caras digamos que están muy bien alineados lo que es el precio a verás el precio que podemos decir este promedio para lo que tiene que ver con la valoración de la acción y el precio que tiene en este momento pensándolo digamos de manera sencilla si compras ahora no estás comprando ni caro ni barato por supuesto esto dependerá del horizonte de inversión y de cómo vaya evolucionando tesla hacia adelante por lo que podemos esperar de la marca en sí de Elon Musk y de la el producto tan interesante y diverso que tiene tesla que no solamente hace automóviles eléctricos 629 dólares o 630 dólares ya en estos momentos anda arriba del 3% en la suba de hoy podemos decir que es una valoración atractiva para poder entrar si en tesla qué es lo que se espera con respecto a los al crecimiento del año corriente 2021 y el próximo año se espera un 83,9 por ciento de crecimiento para lo que es 2021 y para los próximos para el próximo año 2022 un 34.7 de crecimiento así que si hablamos entonces de los fundamentos de tesla es una acción sumamente dinámica que si bien tiene un PER altísimo la estás comprando con si quieres pensarlo hace un 30 por ciento de descuento no es exactamente esto pero redondea un poquitito la idea esta de que si entraste en enero por ejemplo bajó alrededor de eso y la estás comprando muy alineada en lo que es el precio de las últimas 52 semanas respecto de su precio promedio así que no estás pagando sobre precio ahí y la acción tiene mucho pero mucho recorrido lo que es el consenso de los analistas es diverso es bastante diverso hay quienes en la mayoría se encuentra digamos si tuviéramos que hablar en estos momentos en whole es decir si la compraste sostenerla pero también hay quienes se inclinan un poquitito más un poquitito más un 8 a 6 en proporción en compra y compra fuerte más que por supuesto en underperform o vender así que decimos que por todas estas razones tesla es una acción para tener muy en cuenta esto es lo que tiene que ver con tesla como acción en sí vamos a concentrarnos un poquitito ahora en de qué forma o cómo comprar acciones de tesla en 2021 cómo comprar acciones de tesla hoy y lo vamos a hacer de dos maneras la primera vamos a mostrar este por una parte cómo podrías hacerlo si tenés por ejemplo la posibilidad de acceder a una plataforma como y todo por mencionar alguna podrías estar en lsg td ameritrade en la que a vos te guste más estamos entonces dentro de la plataforma de toro y nos vamos a ir acá a la izquierda al menú que dice portfolio vamos a dar un clic en portfolio y en el campo de búsqueda en el buscador acá tipeamos el ticker tsla cuando comenzamos a tipearlo ya autocompleta y aquí tenemos entonces la acción de tesla motors vamos a darle un clic en trade se nos va a abrir la cotización de tesla y vamos a ingresar una cantidad voy a poner a modo ejemplo 49 solamente para mostrarte que el mínimo para invertir es de 50 así que a partir de los 50 cualquier otra cantidad en este caso vamos a poner 100 para este ejemplo serviría bien y entonces le vamos a dar aquí a open trade una vez que le damos el clic en open trade nos va a decir que se abrió la posición acá nos sale el mensaje y entonces allí vas a tener compradas tus acciones de tesla que se van a reflejar acá en el portafolio si vamos a ver ahora cómo comprar las acciones de tesla a través del broker bull market brokers así que para ello vamos directamente a la url bull market brokers puntocom vamos a darle un clic en ingresar por supuesto tenés que tener para ello una cuenta con este broker y una vez que estamos bloqueados nos vamos a ir a la parte que dice cdrs le vamos a dar un clic vamos a aguardar a que carguen las cotizaciones de los cdrs y por ejemplo podemos te voy a mostrar un poquito más aquí tipear tsl a una vez que tipeamos tsl a nos van a aparecer aquí las acciones de tesla en realidad los cdrs de tesla y así que le vamos a dar un clic y se nos va a abrir la cotización en pesos argentinos en este caso de tesla así por otra parte va a saber que de este lado tenés la caja de puntas así que por ejemplo podríamos aceptar la primera oferta vamos a darle un clic aquí y entonces ingresar la cantidad de cdrs que queremos comprar vamos a poner 10 para este ejemplo y estaríamos aceptando el precio de cotización si es que no queremos hacer una oferta si vamos con el precio de cotización que ya nos viene puesto digamos porque encontró una punta de venta en ese valor y hacemos clic en enviar entonces la orden se va a ejecutar inmediatamente y vamos a acceder a la compra de los cdrs de tesla que son certificados de depósito de la acción correspondiente si podemos comprar a partir de uno que es el mínimo si bien no vamos a estar comprando una acción completa de tesla vamos a estar comprando en este caso una fracción así que de esta manera compraríamos acciones de tesla a través de sda para comprar acciones de tesla en invertir online vamos a ingresar a invertironline.com y le vamos a dar clic al botón de ingresar tenés que tener por supuesto ya la cuenta registrada con invertironline.com ponemos nuestros datos de ingresos y una vez que estamos ya logueados en la plataforma de invertir online nos vamos a ir a la parte de cotizaciones desde cotizaciones vamos a seleccionar y la segunda opción que tenés aquí en este tab es cdrs le das un clic que nos van a abrir las cotizaciones de cdrs en el campo de búsqueda tipeamos nuevamente tsla y vamos a ver el cdr de tesla clic en el nombre tsla se va a abrir la cotización última operada le vamos a dar comprar clic en el botón verde de comprar y desde aquí tenemos la opción de hacerlo ingresando un monto que queremos gastar a partir de los 6.958.50 o comprarlas directamente a precio de mercado y desde aquí le vamos a poner puedes indicar también la cantidad de cdrs que quieres comprar por ejemplo 10 para el caso o si no ingresar el monto si pusiera digamos unos 70 mil pesos o algo por el estilo estaría comprando una 10 en este momento indicando un precio límite que puedes tomarlo desde aquí desde el precio de venta o más bien a precio de mercado si quieres asegurarte de que la operación se ejecuta una vez hecho esto le damos clic al botón de compras y de esta manera compraríamos nuestras acciones de tesla a través de comprar certificados argentinos de depósito o cdrs